Queremos darle gracias, primero que todo, a cada uno de ustedes por estarnos acompañando en este momento tan especial, celebrando los químicos. Nosotros somos Champions League, promocionados de esta noche en la lista de esta pieza. Gracias por recibirnos también y por supuesto esperemos que disfruten el resto de la noche. Pueden tomar acento. Pueden tomar acento. Pueden tomar acento.